Una de las listas que pretende ser autoridad en la Universidad Nacional de San Martín y que lo lidera el ingeniero Milton Vázquez dio esta mañana conferencia de prensa para dar a conocer las presuntas irregularidades que se estarían dando de parte el comité electoral. Lo que hicieron uso de la palabra denunciaron que estarían favoreciendo a la lista 1. Consideran que llegarán hasta las últimas consecuencias para hacer que estas elecciones no se den. Dieron a conocer que se presentó una acción de amparo contra la realización de este proceso electoral. Los profesionales que brindaron la conferencia de prensa pertenecen a la lista 1, unidos por la restauración universitaria. En vitalidad del presidente de lucha, quiero dejar mi clara posición de entrar en esta lucha contra los armos desleales y corruptos porque está atravesando nuestra arma más de la Universidad Nacional de San Martín. Y otro, digo posición de educar porque dentro y fuera de la Universidad se viene transversando la información de que con esta lucha se viene favoreciendo indirectamente a la lista 1 de los nuevos unidos. Pues nosotros, como estudiantes, hacemos las marchas para los estudiantes, no para favorecer a un grupo político que está adentro o a una organización política que pretende llegar a conducir a nuestra universidad. Entonces, nosotros, como estudiantes, nosotros, como estudiantes, somos quienes vamos a sacar la cara hoy, mañana y siempre. Entonces, en ese sentido, nosotros, reafirmamos nuestra lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Ya tenemos la presencia de un compañero integrante de la lucha también en esta oportunidad, del Instituto Morio Rital de la Semana. Nosotros, hemos hecho ya investigaciones que nos damos cuenta que la corrupción agarrándose de la educación, se viene, se viene, se viene apañando y se viene enriqueciendo otros grupos políticos del poder. Y es por eso que en estos complejados tenemos apoyo, porque no solamente mi persona está luchando contra la corrupción de las universidades, sino también de los institutos y de todas las organizaciones que se vean afectadas en respecto a la educación. Porque es clarísimo y es contundente como grupos políticos agarrándose de la corrupción, agarrándose de la educación que se están corrompiendo y se están enriqueciendo. En ese sentido, señores periodistas, nosotros y el Presides se han convocado a una marcha para este viernes, sin embargo, viéndose las circunstancias de la situación, como las que estábamos viendo con el compañero, no solamente se está luchando contra la diversidad nacional de San Martín, también se está luchando contra otras entidades públicas que también prestan servicios de educación y tienen que saber el pueblo sanmartinense de lo que está sucediendo. Es por eso que hoy, en la noche, vamos a tener una reunión comercial, porque la movilización tiene que ser contundente, tiene que ser bien, bien organizada, porque nosotros hay que recordar que las organizaciones, las organizaciones de las magias están organizadas y nosotros también tenemos que estar organizadas. Quiero dejar presente absolutamente mi preocupación y mi rechazo a las arbitrariedades que viene cometiendo el Comité Electoral para elegir a los vice-rectores de la Unión Nacional de San Martín a la Corte. En representación de la lista, unidad a la restauración universitaria PURU, y en este caso estoy participando como candidato a la vice-rectoría académica o la lista PURU. Decía las arbitrariedades, aquí no vamos a inventar cosas, ni nos vamos a reivindicar a comentarios antobaristas, a chismas, y aquí vamos a remitirnos a cuestiones fictas, a hechos. En primer lugar, en mi condición de candidato, reunido con el equipo de trabajo de PURU, yo personalmente, repito, personalmente, estaba relevando la actividad, la asunción del Comité Electoral, porque hasta el día, hasta el día, repito, 9 de octubre, que aparece como actividad 4, la relación de las listas inscritas, o que es su comportamiento. ¡Gracias!